Hola hola que tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Piel ella es Stephanie y esto es Viaja y Calla el día de hoy les vamos a estar mostrando un lugar que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo y se trata de Benidorm así es que seguimos aquí vacacionando unos pocos días en la comunidad valenciana y después de Alicante vinimos a esta que es básicamente de las ciudades más visitadas de España yo creo que hasta Europa porque la cantidad de turistas que vienen es muchísima bueno espero que les sirvan todos estos lugares si quieren venir a conocer Benidorm recuerden suscribirse muy importante así es que ya casi bueno ya hemos llegado a los 500 para nosotros es un logro así que bueno espero que como todos los vídeos que les sirva de mucha utilidad para que cuando venga se les sea lo más sencillo posible pueden venir a esta ciudad a hacer de todo playa montaña rutas de senderismo para que es diversión sobre todo mucha vida mucho ambiente y muchas fiestas bueno ahora nos encontramos aquí en la cruz de Benidorm esta cruz la verdad es que fue colocada aquí con un propósito bastante interesante y les voy a contar un poco sobre y para ponerles un poco en contexto en los años 50 no estaba todavía permitido el uso del bikini y esta fue una de las primeras ciudades de España una de las pioneras en permitir el uso del bikini a pesar de que para su época el dictador Franco lo había prohibido es decir que el alcalde de Benidorm para esa época se opuso ante todo y dijo aquí el bikini para todo el mundo y por supuesto eso fue una de las cosas que hizo que tantos turistas se interesaran en aquella época por Benidorm y desde aquella época hasta hoy en día como pueden ver esta sigue siendo una ciudad plenamente turística pues este alcalde de Benidorm emprendió un viaje personal de 8 horas en su moto solamente para ir a hablar con Franco y nadie sabe lo que le dijo dentro de aquel despacho pero desde ese día Franco hizo la vista gorda en Benidorm acerca del bikini y es que esta cruz fue puesta aquí con el fin de reivindicar esa fama tan frívola que consiguió Benidorm tras el permitir el uso del bikini y es por esto que los propios habitantes de aquí de Benidorm subieron a esta cruz a cuestas como acto de fe para poder limpiar el nombre en aquella época y otro de los rumores acerca de esta cruz es que decían que las personas al verla sintieron un poco de pudor para no utilizar el bikini y Benidorm es una ciudad tan visitada por todas las actividades que pueden hacer pueden visitar muchos parques atracciones que hay parques acuáticos la gran vía nocturna que hay y sobre todo la grandísima variedad de hoteles muy cerca de la playa que está muy bonita que de hecho nos sorprendió por lo clarita que está y es que todo la gran mayoría bueno se puede decir que la gran mayoría de edificios son hoteles y hay muy pocos residenciales para que tengan una idea en verano hay una ocupación del 95 por ciento todos los años y en temporada baja del 70 por ciento por su ubicación geográfica rodeada de montañas hace que llueva muy pocas veces al año y que tenga una excelente temperatura por lo cual es ideal sobre todo para las personas del norte de europa que sufren mucho frío durante todo el año y desde aquí desde la cruz de benidorm se puede detallar muy bien cómo está dividida la ciudad la primera playa la que está más al norte es la playa de poniente y la segunda es la playa de levante la que está más abajo también conocida esa zona como la zona guiri o zona de los ingleses y así es y lo que ven en el medio esa pequeña bahía que lo divide se llama el balcón del mediterráneo les recomendamos muchísimo que pasen a visitar esta zona porque es bellísima y justo detrás tiene lo que es el casco histórico quedarse un paseíto por ahí en sus callecitas en la noche es de lo más top si la verdad es que toda la ambientación todas las luces que hay son súper bonitas además de las recomendaciones de aquí venidor les puedo decir que las mejores calas son la cara del tío chimo y la cara de almadraba así como les recomiendo visitar todos los parques temáticos que hay aquí como terra mítica y todos los parques de agua para disfrutar así que esta pequeña ciudad la verdad es que lo tiene todo si vienen aquí a la cruz no pueden dejar de tomarse una foto en este banquito venidor de espera bueno y ahora mismo estamos en la playa de levante que queda también como en esta zona de barrio guiri es muy interesante y hay que decir que venidor es conocida como venidor por la cantidad de rascacielos que hay porque es impresionante el parón es que no parece un pueblo de españa la verdad no la verdad es que esta ciudad está bastante moderna es bastante diferente y es que se nota en todos los spots en la gente algo diferente y aunque la verdad es que con este estilo de palmeras que hay por la playa y por el puerto también podría ser asimilarse mucho miami también por los rascacielos muy cerca de la playa bueno cuéntanos de la playa por favor qué tal está si estamos atrás tenemos la playa de levante la playa está bastante bien se parece un poco a las playas de alicante pero quizá el agua no es tan clarita la arena también es fina está muy bien la playa en cuanto a limpieza y justo detrás de nosotros tenemos una pequeña islita llamada la isla de venidor y muchísima gente vaya a hacer rutas de senderismo si digamos que te llegan un barquito alrededor te pasean haces una ruta y te devuelves y hasta aquí muchas actividades de allá no es aquí en la playa exacto tienen muchísimas cosas para hacer muchos alquilan muchísimo tipo de actividades acuáticas y de estos para que ellas que te llevan en barco la verdad es que hacen de todo bueno es muy curioso que en venir solo bien o están censadas 70 mil personas que habitan pero en verano pueden llegar a ver hasta 500 mil personas en verano es una locura y es que todos estos rascasielos que van a ir viendo la verdad es que la gran mayoría son hoteles porque esto está llenísimo de personas y turistas todo el año bueno es justo al frente la playa de levante la verdad que tienes muchísima variedad de bares chiringuitos para tomar un poco de todo los precios son súper competitivos por lo que lo difícil realmente es escoger cuál porque hay muchísimo y es que además es la tercera ciudad europea en concentración de rascasielos después de capitales como londres o ciudades tan grandes como la ciudad de milán además esta ciudad es la ciudad con más rascasielos por cantidad de habitantes y más rascasielos por metros cuadrados del mundo después de Nueva York especialmente por eso le dicen venidorm se le considera una ciudad de guiris porque que son guiris a ver bueno los guiris aquí se le llama así en españa digamos el típico turista inglés o quizá los ingleses en general pero bueno sobre todo sería como los gringos por decir algo si algo así pues aquí los ingleses les llaman guiris pues la avenidor es muy conocido por eso y es que más del 50% de los turistas que vienen pues son ingleses y de hecho tienen hasta un propio barrio bueno le llaman el barrio de los guiris y está muy cerquita y está muy cerquita de la playa de levante como las calles que están detrás y bueno toda esta zona tiene un montón de pops y sitios así similares estilo inglés de hecho en todos se ponen la como si son este tipo estilo de bar de pops que salió que tienen buen ambiente terracita la verdad que son bastante distintos si los comparas con los españoles así que bueno lo van a notar que si están entre la avenida mediterránea avenida gerona la avenida de palmas o menos por aquí queda digamos toda esta zona bastante particular y aquí en veridor no sólo se trata de la cantidad de hoteles sino también de la calidad la mayoría de los hoteles que van a encontrar por esta zona sean más baratos o más caros van a tener un montón de actividades para hacer y esto lo van a pasar genial y a pesar de tener bastantes círculos por todas partes esta plaza se llama la plaza triangular así esta queda ya entrando lo que deja el casco contigo por aquí puedes entrar caminando si vienes de la playa de levante como pueden ver está todo súper bonito muy bien decorado y si logras sobrevivir todo el camino del casco antiguo sobrevivir los restaurantes las tapas y todas las tentaciones que tiene vas a llegar a este lugar ahora nos encontramos en el balcón del mediterráneo el nombre mejor imposible no el nombre está clavado porque tiene unas vistas increíbles aquí antiguamente se encontraba el castillo de benidorm así es este castillo que fue invadido por franceses pero no fue hasta la guerra de independencia cuando los ingleses digamos que con su flota destruyeron el castillo y donde estaba lo que quedan las antiguas reinas pues encima se construyó este increíble mirador que dividan las dos playas principales de benidorm y tiene unas vistas espectaculares a toda la ciudad así les recomendamos muchísimo que vengan a la hora del atardecer porque es la mejor hora donde van a tener el mejor ambiente y las mejores vistas así es que eso se pone justo detrás de nosotros así que en este es de los sitios más bonitos y vengan y disfrútenlo el máximo de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, como les dijimos en el video de Alicante, esta provincia cuenta con la mayor concentración de playas con la cotiqueta azul. Y es que esta avenidor, como pueden ver, a pesar de haber tanta gente y tanto turismo, aún así la cuidan súper bien. Está muy bien mantenida, tiene todos los servicios, por eso también vienen tantos turistas porque sigue siendo una playa bastante limpia y bastante bonita. Y desde el hotel más alto de toda Europa, a 186 metros de altura, nos despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado y no olviden suscribirse, por favor. Sí, bueno, nos despedimos de Benidorm, pero no nos despedimos de toda la comunidad valenciana, ya que seguramente estaremos pasando por más sitios en estos días y en los próximos videos. Así que muy pendientes a ellos y bueno, la verdad es que decir que Benidorm nos sorprendió. Pensamos que era un poco más tranquilo, pero la verdad es que nos sorprendió muchísimo y es una de nuestras nuevas partes favoritas de playa. Sí, y de nuestras ciudades favoritas de España también, nos gustó muchísimo. Así que nada, recuerden pues suscribirse y nos vemos dentro de unos pocos días con un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao.